Hola, bienvenidos a su canal de noticias La Neta TV. Antes de comenzar con el video, te invitamos a suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Gracias por tu visita, comenzamos. Moni Vidente lo volvió a hacer. Una predicción suya recientemente se acaba de cumplir. La astróloga, reconocida en el mundo de la farándula en México y Latinoamérica por sus predicciones muy atinadas, habló sobre una muerte real. Ayer se dio a conocer la lamentable muerte de la reina Isabel y como era de esperar, el video se su predicción no tardó en viralizarse. Moni aseguró que la carta de la muerte le rondaba a alguien de la monarquía inglesa. El tigre de agua va a estar dominando completamente junto con la carta de la muerte. Pero también la carta de la muerte va a estar azotando completamente junto con el tigre de agua. Esta carta me está indicando que gente de poder muy importante, uno de ellos, el presidente de Estados Unidos, le va a estar rondando la carta de la muerte. Otro más, uno de la monarquía inglesa también va a estar rondando mucho la carta de la muerte. Así que el tigre de agua va a estar dominando completamente junto junto con la carta de la muerte.